Hemos iniciado la elaboración punto por punto de los programas municipales y territoriales. Queremos hacer este trabajo contigo, recibiendo tus aportaciones, conociendo tus prioridades. Para ello, abriremos dos fases. La primera se llevará a cabo en el mes de enero. En esta fase, recibiremos vuestras propuestas de cara a las elecciones forales y al Parlamento de Navarra. Si quieres ver en qué términos realizaremos esos programas, puedes leer los principios ideológicos. La segunda comenzará en febrero, donde abriremos la opción de votar todas las propuestas recibidas, ya que serás tú quien decida cuáles son los proyectos más importantes a llevar a cabo en cada área. ¿Quieres participar? Tienes diferentes maneras de hacerlo. 1. Si representas a una asociación, puedes pedir una reunión. Para ello, rellena el formulario que encontrarás en la web y nos pondremos en contacto contigo. 2. Para realizar aportaciones a nivel personal, tienes dos maneras. La primera es acudir a las reuniones abiertas que se realizarán tanto a nivel municipal como a nivel provincial. La agenda de reuniones estará disponible en la web. Si lo prefieres, también puedes realizar aportaciones vía web o mediante tu teléfono móvil. Para ello, deberás pulsar el botón que encontrarás en nuestra web, elegir tu provincia y seguir las instrucciones que aparezcan. Además, mediante las redes sociales y desde la aplicación UpGrid, podrás aportar tus ideas. Euskal Herria Bildu es tu proyecto. Lo haces tú. Lo hacemos contigo. Participa.